Mira, un nido de golondrinas. Será mejor que la saques de ahí. Esta estatua tiene 200 años. Mira. Idiota, suéltala. No, es una cría. No puede volar. No creo que le importe a la Virgen. No, es una cría. No creo que le importe a la Virgen. No creo que le importe a la Virgen. No creo que le importe a la Virgen. Mira. ¡Gracias!